Y eso es bueno, me parece muy bien. Si hay mexicanos, argentinos, y ayer una película chilena ganó el Oscar, ¿dónde estamos los peruanos? Hay peruanos exitosos, hay peruanos que no radican acá y que representan el nombre del peru en otros países, no solamente en el fútbol, sino también en el tema del modelaje y en el tema puede las pasarelas a nivel mundial. Y para eso estamos con el gran Renato Vidalón, el modelo internacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, soy peruano, ¿no? Peruano, sacando el nombre de Perú en alto en Los Ángeles, que ahorita he estado haciendo unos trabajillos allá. Y bueno... ¿Qué tal es la experiencia por allá, Renato? ¿Qué tal? O sea, de hecho que eres peruano y hay modelos, pues... Claro, claro, uy, claro. Todo el mundo. O sea, yo, o sea, a mí me encanta la actuación. Siempre he querido ser actor, ¿no? Y mi plan fue ir allá como actor. Pero la única forma era estudiando en una escuela, que fui al New York Film Academy, que creo que ya muchos acá conocen. ¿Pero lo puedes repetir de nuevo para que nosotros te entendamos? Sí, el New York Film Academy, ¿no? ¿El New York Film Academy? O sea, en la escuela de cine de Nueva York. Sí, pero fui en la sede de Los Ángeles. Claro, pero en Los Ángeles. Ah, es, claro, claro. Y luego ahí, bueno, fui con una beca de estudios académicos, que estudié acá en el Hiram Bingham. Y bueno, el inglés me ayudó bastante, ¿no? Si no, nunca hubiera podido hacer lo que más me gusta, ¿no? Y ahí estudié un año y luego me dieron una visa de trabajo. Y ahí firmé con un manager, me contacté con agentes. Y al principio, o sea, en verdad es bien difícil. Es demasiada competencia, es demasiada competencia. Pero siempre con persistencia, siempre estudio mi inglés, estando sano, contactándome, estudiando. Y hasta que me salió mi gran trabajo de Gandhi Eyewear, que es la marca de lentes de sol. Ahí, ahí, ahí. Ya, por supuesto, porque si nos meten las palabras... Bueno, era una marca de lentes de sol, hecha en Italia. Y bueno, ahí mandaron mi book, y ese fue mi primer trabajo. Ahí literalmente estaba en el gimnasio, todo tranquilo, entrenando, y le daba ¡poo! Grité, y todo el mundo se asustó horrible. ¿Cómo gritaste? ¡Poo! Ah, claro, claro, está bien, está bien. Pero escúchame, ya a los 21 años estás haciendo pasarelas en California, en Estados Unidos, o sea, estás incursionando pequeños papeles para Telemundo. O sea, eso fue una vitrina. A lo que yo voy, es que, o sea, hay personas que son mucho más mediáticas, que trabajan en diferentes cosas, pero a veces nadie sabe y nadie se entera, pues, de que hay gente, hay otros peruanos que están triunfando en diferentes cosas y que les está yendo bien. Y que escuchen. Sí se puede. Todo se puede. Eso es lo que justamente le estamos preguntando y le vamos a preguntar a Renato. De hecho, que es difícil. Créeme, es súper, súper, en verdad es difícil. Pero no es imposible. No es imposible. Todo se, en verdad yo me he dado cuenta que todo en la vida se puede lograr. Solamente tienes que luchar por tus sueños, ¿no? Darle garra con todo, estudiar. Estudiar es muy importante. Contactarse con, o sea, con la gente. Contactarse es muy importante. Los contactos son muy importantes también. O sea, todo va en la mano. O sea, tienes que saber el inglés. Para eso, menos mal que mi mamá me metió a un colegio británico. Si no, pucha, nunca me hubiera podido haber comunicado en Los Ángeles, ¿no? Hay que saber. Claro. Y no es nada difícil. Hay academias de inglés que están al alcance de todos. O sea, una persona, por ejemplo, pues, de 21, 22 años que viva, pues, en algún distrito que uno dice, no, solamente la gente de Miraflores, la gente de San Isidro y la gente de Berranco puede meterse y puede estar y triunfar. ¿Eso es falso o es cierto? Es totalmente falso. Cualquiera puede estudiar inglés y si le metes a Berranco, no sabes. Ya, perfecto. Y por eso tienes todo el resultado. Entonces, ya, ahora sí, responde, responde. Y este, ah, no, o sea, si tú le metes en, mira, Sorita, yo que sé inglés, le sigo, sigo estudiando inglés. Porque yo tengo mis, o sea, el inglés que te enseñan, ese como, o sea, el básico, ¿no? Claro. El saber comunicarse. Pero yo tengo amigos de 20 años, 21, y le meten sus jergas, o sea, sus jergasas y, pucha, a veces yo no entiendo. Y yo le digo a mis amigos que cada día, o sea, nunca paro a aprender. O sea, sí, eso es lo que, lo importante. Nunca paro a aprender. Siempre. No hay que dejar de aprender. Nunca, nunca. Siempre, hasta todos los días voy a clases de actuación allá, cuando tengo tiempo, entro a YouTube y veo escenas grandes de buenas películas o de las películas en las que me gustaría estar y le meto, repito, la misma escena 100 veces. Una, dos, tres, 100, para poder captar cómo ese actor lo hizo, agarrar características.